Familia Tampaisa TV, ¿qué tal? Aquí cumpliendo una vez más la cita con el grupo La Sobriedad del Municipio de Llarumal. Muy atentos y muy dispuestos a llevar en cada programa una enseñanza que ojalá en sus hogares pueda quedar y la puedan replicar. Camila Belladiego, quien les habla, Miguel Jaramillo, los invitamos una vez más a este espacio de Alcohólicos Anónimos y por supuesto el abrazo y el saludo para nuestros invitados. Sí, un cordial saludo para toda la audiencia, para usted Miguel y para Camila. Nuevamente, como miembro de la comunidad de Alcohólicos Anónimos, prestando un servicio de información con el ánimo de que las familias encuentren alguna alternativa para su problema de alcoholismo. En el programa de hoy vamos a hacer una descripción de cuatro tipos de maridos alcohólicos de acuerdo a la experiencia de las esposas de los Alcohólicos Anónimos que contribuyeron con su historial para hacer este capítulo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Antonio Alcohólico Anónimo, agradeciendo mucho al set de Tampaisa TV y a todos aquellos que nos escuchan y nos ven por sus respectivos canales. Aquí un programa más para seguir hablando sobre esas heroínas, las esposas, las aguantadoras y las que muchas veces terminaron siendo padre y madre de un hogar. Muchas gracias. Bueno, cuatro tipos de esposos. Muy bien. El problema con el cual usted lucha generalmente pertenece a una de estas cuatro categorías. Uno, puede que su marido sea solamente una persona que bebe mucho. Puede ser que beba constantemente o que solamente lo haga con exceso en ciertas ocasiones. Tal vez gasta demasiado en licor. Puede que la bebida lo esté deteriorando física y mentalmente, sin que él se dé cuenta. A veces pone en situaciones penosas a usted y a sus amistades. Él se siente seguro de que puede controlarse cuando bebe. Que no hace daño a nadie. Que beber es algo necesario en sus negocios. Probablemente se sentirá insultado si se le llama alcohólico. Este mundo está lleno de personas como él. Algunos llegan a moderarse o dejar de beber completamente y otros no. De los que siguen bebiendo un buen número se vuelven alcohólicos después de algún tiempo. Con base en la experiencia de las esposas que aportaron para este capítulo, escuchamos lo que ellas nos dicen. Aunque parezca extraño, frecuentemente es difícil tratar con un individuo del tipo del marido número uno. ¿Por qué? Porque este disfruta de la bebida. Despierta su imaginación. Se siente más cerca de sus amigos cuando está bebiendo. Tal vez usted misma disfrute bebiendo con él mientras no se pase de la raya. Ustedes han pasado juntos noches felices charlando junto a la chimenea. Tal vez a los dos les gustan las fiestas que resultarán aburridas sin licor. Nosotras mismas hemos gozado de noches como esa. Nos divertíamos. Sabemos lo que es el licor como lubricante social. Algunas, no todas, creemos que tiene sus ventajas cuando se usa de manera moderada. El primer principio para el éxito consiste en no enojarse nunca. Aunque su marido se vuelva insoportable y tenga que dejarlo temporalmente, debe irse sin rencor si puede hacerlo. Pensamos que no debe usted decirle nunca qué es lo que él debe hacer sobre su manera de beber. Si le mete en la cabeza la idea de que usted es una regañona y una agua fiesta serán pocas las probabilidades que tenga usted de lograr algún resultado positivo. Eso le servirá a él de motivo para volver a beber. Dirá que no se le comprende. Esto puede conducir a que pase noches muy solas. Puede que él busque a otra persona para que lo consuele y no siempre será un hombre. esté decidida que la manera de beber de su marido no va a empeorar las relaciones de usted con sus hijos y con sus amistades. Ellos necesitan su ayuda y su compañía. Eso no se le puede olvidar. El papá tiene que estar. Entonces, es posible que tenga usted una vida plena y útil, pese a que su marido siga bebiendo. Es decir, su vida tiene que continuar. Tiene que hacer su vida natural. Si se va a poner a pelear con ese señor, con toda seguridad que va a vivir muy maluco. Conocemos a mujeres que no sienten temor. Incluso son felices en estas circunstancias. No ponga todo su afán en reformar a su marido. Yo lo tengo controlado. Ya lo llevo con tantos días sin beber. En el caso mío, por ejemplo, le decían a mi esposa ¿Qué formulita tenés vos tan mágica? Ven, no beben. Regalámela. ¿Cuánto vale para que me la vendás? Y ella reía. Pues ella sabía que yo ya había empezado el programa de recuperación en Alcohólicos Anónimos. Pero las amigas que tenían maridos borrachos iban donde mi esposa a pedirle la fórmula. ¿Qué le diste? Ese cuento, pues, de la jugadura de calzones y el montón de cosas que inventan. Realmente eso no funciona. Eso es puro cuento. Que leche de marrana o huevos de gallinaza. Pues un montón de mentiras que le meten a la gente. No. Entonces, hay que seguir viviendo. Este es el caso, entonces, con el marido número uno. Bueno, como dicen ellas, este personaje es muy difícil que entre en un programa de recuperación por lo que acabamos de escuchar. Él tiene el licor como el aliciente para su vida social, para su vida de negocios, para conversar con sus amigos, para disfrutar de la música. Y muchas veces arrastra a la señora con él, se la lleva y empieza a buscar que ella también beba. Si ella tiene una genética que la llame a desarrollar la enfermedad, Ave María, qué mal se hacen. No es lo bueno. Así en los momentos se pasen unos ratos agradables. Pero si la persona que está siendo inducida a beber se enamora de ese cuentecito, el daño que le hace es exagerado. Es lo mismo que pasa con los jóvenes. Un joven que no ha empezado a beber y descubre cualquier día el mundo de la bebida a través de un amigo o de una amiga, ese es el mejor daño que le puede hacer, el mayor daño que le puede hacer. Entonces, es mejor que no. Igual sucede aquí con las esposas. Luego vienen los reclamos. Es que usted está bebiendo mucho. Y yo le digo, es que usted me enseñó a beber. Usted me llevaba a beber. O lo que dijo Miguel, usted me conoció bebiendo. Usted me conoció bebiendo. ¿De qué se queja? Me gusta mucho, hablando de querida, ¿cómo hiciste? Conocí en Medellín un irresponsable de una farmacia que vendía el secreto para que las esposas les echaran a los esposos del día sábado. Vendía un frasquito con una ajuaga durita. Él derretía antabuce en agua. El antabuce apenas se ingiere. Si lo paso con una copa de licor, me da taquicardia. Entonces, él vendía una droga milagrosa. Las esposas a la hora del almuerzo, el día sábado, antes de que ellos tomaban el primero, con disimulo lo echaban en la sobremesa. Claro, cuando el tipo arrancaba a beber, o se hacía matar del corazón, o se asustaba con la taquicardia. El tipo vendía a punta de mentiras, una droga milagrosa eso y mató mucha gente en Medellín. Porque las esposas las tiraban de vivas con tal remedio. Vamos con el alcohólico número dos. Su marido está demostrando falta de control porque no puede apartarse de la bebida ni cuando quiere hacerlo. Frecuentemente se pone desenfrenado cuando bebe. Lo admite, pero está seguro de que la próxima vez lo hará mejor. Ha empezado a probar con o sin ayuda distintas maneras de moderarse o de mantenerse sin beber, o sea, haciendo fuerza. Tal vez está empezando a perder amigos. Puede ser que sus negocios estén sufriendo las consecuencias. Se siente preocupado a veces y comienza a percibir que no puede beber como otras personas. A veces bebe por la mañana y también durante todo el día para mantener a rayas sus nervios. Se siente arrepentido después de las borracheras y dice que quiere dejar de hacerlo. Pero cuando se le pasa, empieza a pensar de nuevo en cómo poder hacer para beber con moderación la primera vez. Creemos que esta persona corre peligro. Tiene las condiciones inequívocas de un verdadero alcohólico. Tal vez pueda todavía atender sus negocios bastante bien. No lo ha arruinado todo. De ninguna manera, como decimos entre nosotros, quiere querer dejar de beber. Es muy posible que las mujeres que nos están escuchando digan, pobrecito este par de pendejos, pidiéndonos imposibles que tengamos paciencia, que no regañemos, que no nos descompongamos. Pero realmente esas cosas son producto de lo que la experiencia de estas mujeres que han escrito esta parte de la literatura nuestra nos recomiendan. Porque eso no lleva a nada, finalmente. Sí. Ellas dicen, no, eso no es para nada. Yo cómo me voy a dejar pasar, pues, por la galleta. Pero realmente cuando el borracho se da cuenta de la paciencia, del amor que le tienen, de la consideración que tienen cuando lo ven vomitando, no al contrario. Ay, que dorme en el inodoro. Le tiene la cabeza adentro. Ojalá se muera. No, sigue siendo un ser humano y hay que prestarle ayuda. Entonces, en el caso del segundo tipo de alcohólico, es importante que le muestre algunas historias de personas que se han recuperado. Mijo, usted puede tener un problema con la bebida. Recuerda a Julano de Tal. Él también vivía con todos esos problemas y hoy está tranquilo y se recuperó. Muéstrele. Pregúntele si él quiere, quiere dejar de beber. No le pida que lo haga por los hijos, ni por el de empleo, ni por ella, ni por la acostada o la levantada. No, no, no le pida ese tipo de coro al borracho. El borracho no le va a creer eso. Si no, al contrario, pregúntele. ¿Usted quiere dejar de beber? ¿Usted cree que eso le está haciendo daño? ¿Usted quiere leer el libro de Alcohólicos Anónimos que dice ese libro que a cien personas les ayudó y lo sacó de la obsesión por la bebida y hoy son útiles y felices a sí mismos y a la sociedad? ¿Por qué no lo leemos? Leámoslo juntos. Es posible que inicialmente él no quiera, diga que eso no le importa ni le interesa, que él es capaz de hacerlo solo. Pero déjele el libro a la vista, póngalo en cualquier lugar de la casa por donde el señor pase y usted se sorprenderá que cualquier día lo va a encontrar leyéndolo. No le insista demasiado en que tiene que dejar de beber, no le insista. Simplemente espere que tenga una borrachera de esas aburridoras, que lo pongan a pensar con base en lo que usted le ha comentado y él volverá sobre el tema. Cuando él tome la iniciativa de la conversación sobre su alcoholismo, su manera de beber, los desórdenes que produce, escúchelo con atención, escúchelo de una manera comprensiva, como si fuera un amigo o una amiga. Usted cuando una amiga le cuenta al otro día que no sabe qué hizo, ni a qué hora llegó a la casa, ni quién la llevó, qué actitud toma usted, señora, escucharla y preocuparse por su amiga. Sí, ¿y qué te pasaría? Vos no sabes, amaneciste sola o acompañada. ¿Quién te trajo? ¿Cómo llegaste? No sabes, uy, eso está grave. Haga lo mismo. Piense que es también un amigo y escúchelo. Y de esa manera puede que su marido empiece a considerar que realmente está viviendo una vida equivocada y que esa vida equivocada está afectando a los hijos, a la familia, a las amistades, a su vida laboral, a su vida sentimental y emocional. Y entonces él solito va a darse cuenta de que ha tocado fondo y que ese fondo lo invita a cambiar. Bueno, no sé si en los próximos dos tipos de esposos alcohólicos esté, pero lo que pasa es que de pronto se me va la idea. Y es, bueno, ahí estarán diciendo las esposas, no, sí, muy lindo, muy bueno el tema, el esposo llega tomado, pero se acuesta, no pone problema. ¿Cómo tener esa paciencia, esa fuerza de voluntad con el que llega acabando con todo, con el que llega ofendiéndola, golpeándola, otra actitud o qué hacer en ese caso? A ver, las asesorías son muy importantes. A ver, yo, vamos a leer cuatro tipos y yo creo que yo los tuve todos cuatro, al derecho, al revés, desde el punto que lo cojan. En mis tiempos, en que estaba muy, muy hondo, muy hundido en esta vaina, a una cuadra de mi casa vivía la esposa de un alcohólico anónimo. Mi esposa conversaba con ella y ella más o menos le decía lo mismo que acaba de comentar Darío, téngale paciencia, muéstrele espejos, muéstrele esto, pero no lo enfrente, no lo enfrente, haga las cosas muy metódicamente, ya llegará el momento en que usted decide qué va a hacer si todas esas cosas se le agotaron. Entonces yo amanecía aporreado y me despertaba ella limpiándome la cara. ¿Qué pasó, mija? No sé, llegaste así. ¿No tenés por ahí qué comer o qué? No, no trajiste la plata del mercado. Así, con una paciencia, con un silencio que es el que lo culpa a uno. Yo espero una mujer con un garrote en la mano para poder tener la excusa de irme a tomar el otro. Y ella con ese silencio, era que me castigaba. En mi familia las cosas fueron así muy despacio, hasta que un día cualquiera llegué a la una de la mañana en medio de la borrachera y fui a abrir la puerta y no me abrió. Y yo luchaba, ¿qué le pasa a esta llave? Y no abrió y no abrió hasta que abrió por la ventana. Dijo, se le cambió la clave a la chapa, venga mañana a las 11 de la mañana que necesitamos hablar con usted. Claro, ¿a quién tenés ahí? Porque nosotros es muy normal coger la excusa aquella, la celotipia. Claro, ya tenés mozo, que esto y que lo otro. Se van a morir sin mí, maná, y fue tantos. Me vine al otro día, ya llegué en mitad del guayabo y lastimosamente mis dos niños, mi hijo y mi hija estaban muy niños, pero se sentaron y mirándome a los ojos me dijeron, usted está dando más pérdidas que ganancias, por favor, desocúpenos. ¿Ustedes saben que están echando al rey de la casa? Sí, señor. ¿Ustedes saben que yo soy su papá? Sí, señor. ¿Ustedes saben que sin mí va a haber un vacío impresionante? Sí, señor. Yo me paré, saqué el pecho, fui a empacar la ropa y me dijo, no, no la empaque, nosotros la empacamos y se la enviamos después a donde usted esté viviendo. Gracias a Dios, porque yo esa noche iba a amanecer en la puerta de la iglesia. Pero fue así, todo fue muy despacio, muy despacio, muy despacio. Ya, el choque fue tremendo, pero ya llevaba mucho tiempo dándome en campanazos, mucho tiempo, ya era necesario. Y fue con una paz y con una tranquilidad con que me dijeron estas cosas, que yo mucha de la parte de mi recuperación se la debo a ellos. Si a mí no me hubieran sacado de mi casa, ya me hubiera hecho matar de esa porquería de licor, porque ellos seguirían alcahueteando, mi papá está enfermo, mi papá esto. Ya hubiera que llevarle el alcohol a la cama para que medio menos estuviera vivo. Si ellos no hubieran tenido esa terapia de choque en ese momento, de pronto yo no conocería la comunidad. Yo por eso... Perdón, ¿qué días siguieron ahí? Posteriormente, usted siguió tocando fondos. Fue peor, claro, claro. Se van a morir sin mí. Entonces me fui a contarle al cantinero que me fiaba, a los amigos que compraban para mí. Entonces, mientras contaba el chisme, tomé aguardiente. Cuando se acabó el chisme, cuando ya fue noticia, cuando ya no hay nada nuevo, entonces ya los amigos se fueron, ya el cantinero no me fiaba porque está pelado, porque no está trabajando, por esto, porque ya está oliendo maluco. Y entonces ya venía el asunto de pedirle quién me dejaba dormir hoy en la pieza de él. Uy, hermano, ¿usted por qué no me ha dado dormida? ¿Usted por qué no me deja entrar un ratito? Yo me pego una bañadita, que es que estoy doliendo muy maluco. Y así, así, por el estilo. Recuerdo que una vez a las diez y media de la mañana alguien me despertó en el parquecito del Volga y era una señora que estimo mucho, estimo mucho, me despertó con un vaso de agua y estaba llorando. Me dijo, mi niño, por Dios, ¿usted a dónde va a caer? Porque la señora conocía a mi papá y a mi mamá. Eso me tocó, me tocó, me dolió. Cosas así son las que lo ayudan a subir a uno y de pronto dicen que tocar un fondo es una invitación al cambio. Fueron invitaciones que ayudaron a que realmente yo estuviera ahí. En el caso de la violencia es muy importante que la familia no permita que la violenten. El borracho llega con sus celos, que es una característica de la adicción. Es normal que un borracho se sienta celoso por muchas razones. Él no cumple igualmente, un borracho no cumple igualmente, en su vida sexual, no cumple como papá, no cumple como nada. Entonces, como está tan descalificado a sí mismo, lo único que encuentra es agredir. Yo particularmente le sugiero a las señoras y a las familias, no permitan que las agredan. No. Siempre nos enseñaron, ni con el pétalo de una rosa se le pega a una mujer. Falta de hombría, falta de todo y no se puede escudar en la borrachera. ¿Y sostenerse en esa decisión tomada? Siempre. Sostenerse en esa decisión. Así como lo dicen las esposas. Si había que irse temporalmente, hay que irse, pero que no la golpee, porque hoy la golpea y mañana la asesina. Entonces, y la asesina por celos, no porque sea mujer, por celos. Entonces, no permitan eso. Si hay que irse, hay que retirarse. Si hay que llamar a la policía, hay que llamar a la policía. Si hace un escándalo y quiera la puerta, él al otro día tiene la obligación de volver a poner la puerta. Tiene que conseguir plata para volverla a poner, pero que no agredan los niños ni a la esposa. No se dejen agredir. Fuera de eso, el borracho, después de que se ve confrontado, es un bebé. Se pone a llorar y a pedir perdón que no se lo lleven, que tal cosa, que él se va a manejar, que fue quien se equivocó, que él como la adora, que como la quiere y apenas la policía se va, vuelve y hace el mismo berrinche. Entonces, no, no permitan. Ahí es lo importante de la fortaleza de ella para decir, no, lo hizo y punto. Sí, y no se deje pegar. Usted está en sano juicio, usted le puede desquitar. Tranquilamente, un borracho bien rascado, no hay un empujado y se cae. No es sino babas. Entonces, tranquilitas, llamen la policía, llamen a su vecino o a su vecina. No lo agregan tampoco porque no se trata de eso. Sí, no es bueno porque él está casi indefenso. No le digo que si le empujan se patarribea. No necesitan siquiera pegarle porque va pata arriba. Entonces, pero sí, eviten que las agreda. Ahora, si el otro es muy violento, pues si siente, defiéndase. Es una ley natural, es una ley natural defenderse. Yo, particularmente, no soy amigo de permitir que una mujer se deje pegar. No. Si hay que dejarlo porque se volvió muy violento, déjelo. Puede ser que ese toque de fondo de verse solo, sin familia, sea lo que realmente le llame la atención y diga, uy, yo me casé enamorado, tengo unos hijos, he luchado por ellos, tengo todo lo que tengo gracias a esta relación, ¿qué estoy haciendo? Y al otro día puede que tenga un verdadero arrepentimiento y empiece a considerar su relación. Pero la idea es que esto no llegue hasta por allá. La idea es que las esposas que ahora, o las novias que ahora nos escuchan, las mamás, ese sexto sentido que ellas tienen, empiecen a ayudarles desde ya a detectar y les salgan adelante, porque hay mucha gente joven que alcanzó a salir adelante, empezó a detectar y hacer caso del programa. Entonces, la idea no es que tengamos que llegar tan lejos, sino que quien nos escucha ahora, recuerden que la palabra en cuanto a alcohol es acción y si hay que accionar ya, es mejor para después no arrepentirnos. Y se puede ayudar al que sale de la casa. Una estrategia bien sencilla, mándenlo lleno, uno bien lleno con el estómago, bien lleno, con toda seguridad que no le provoca beber, no le provoca. Entonces, él se va a ir para la calle y le dice, mijo, ¿por qué no almuerza antes de irse? Y empetáquelo como dicen en Antioquia, bastante. Ahora que, al rato, ah, me tomé dos sodas y no encontré como nada que hacer y me vine para la casa. Son estrategias, evítenle que emborrache. No empieces, ya se va a ir a beber, ya va a poner, no. Exacto, es que es la orden que le dan. Te vas a ir para la calle, ahora venís borracho. Sí, claro, y son adivinas. Y son adivinas. Y ya me dijo que viniera borracho. Entonces, el borracho le da gusto, llega borracho. Entonces, son frases que se pueden evitar. ¿Para dónde vas? Ah, voy a ir a mercar. Ah, bueno, yo te acompaño. Vamos juntos. Y perfectamente, van y hacen el mercado. Él ya se siente, obligado a hacer lo que dijo. Él se comprometió a ir a mercar y ella va con él. Claro, vamos. Frente a este tema de salir juntos y la invitación, por decir algo, lo he escuchado ya en muchas parejas y es, sale en un domingo, que es lo típico, y está haciendo mucho sol y, mi hijo o mija, tómate una arbeita para este sol, para este calor. es invitarla a beber, saber que se toma o no, si se va, porque, digamos que, no es que le guste, porque, bueno, X o Y, sino que, le gusta eso más que el helado, pues, digámoslo así, porque sacar la coche de la tomación helado, pues, esto puede ser un comienzo es un mensaje que él le está mandando a ella, clavatelo, porque usted lo clave y me está dando permiso de que yo haga lo mismo, hay que estar muy, muy pendiente de eso. Ahora, o decirlo en parejas normales, o digamos, no es un alcohólico, no tiene nada de tendencia, o es mejor evitar eso. Si la persona no tiene problemas con la bebida, no hay ningún inconveniente, es lo que nosotros llamamos bebedores sociales, un bebedor social, en una noche se toma entre nueve, y tres de la mañana, cinco tragos. Oiga el horario, nueve de la noche a tres de la mañana, cinco tragos. En cambio, un borracho, entre nueve y nueve y media, se mete una botella. Entonces, somos muy diferentes. En personas que no tienen dificultades, no hay ningún inconveniente. Si usted sabe que su esposo o su esposa, si se toma el primero, se dispara, no le dé permiso, no lo haga, no lo invite, busque otras cosas para hacer. Y no deje que haya licor en la mesa si él no esté tomando, ¿cierto? Exactamente. No, no es bueno porque sería la posibilidad de que se lo tome a escondidas. ella da la vuelta a saludar y él se toma un aguardiente. Cuando se da cuenta él está borracho o ella está borracha. Eso sucede con mucha regularidad. Entonces, no es bueno abrirle la puerta a la persona para que empiece a beber. Ya lo decíamos cuando hablábamos de la falta de poder. La falta de poder en nosotros es para controlar la bebida. Cada vez que nos tomamos uno se abre en nosotros la compulsión, las ganas de tomarnos el otro, el otro, el otro, el otro y no paramos hasta que no estamos borrachos. Entonces, una pareja que tiene conocimiento de que cualquiera de los dos tiene problemas con la bebida, lo normal es que no lo invite. Es discrecional tener licor en la casa o no. En mi carro particular, no. Yo nunca mantengo licor en mi casa. No porque tenga odio al licor. No. Simplemente es evitar. Evitar. La tentación es evitar que un amigo llegue y me diga a tener licor e invitarme a unos aguardienticos. Mi casa es sagrada, no es una cantina, no es un prostíbulo. Por eso no mantengo licor en mi casa para evitar borrachos. Porque los borrachos hacemos cualquier cosa. Lo más poquito que hacen es que se orinan en la matera. Lo más poquito. Persiguen la señora, le persiguen a uno las hijas. Y si tienen otras debilidades persiguen los hijos. Entonces, es bobada tener eso en la casa sabiendo que yo no lo uso. Entonces, igualmente con las parejas que salen. Y no lo saca ya todos los días. Exacto, hasta todos los días. Vámonos para donde darío que ya nos invitan a beber y no pagan y hay que atenderlo y cuidarlos. Entonces, ¿qué negocio no? Las parejas, pues, hay muchas cosas para hacer. Salir a caminar, comerse un helado, tomarse una gaseosa. Hay tantas cosas. Tomarse un fugo natural, salir a visitar a un familiar que ese día no va. Pues, las actividades hay muchas para hacer. Valga la pena, Darío, repetir, alcohólicos anónimos no es antialcohólico. Que beba el que quiera. Nosotros solo estamos dando pautas para si usted se siente inquieto con su modo de beber, nos revise, se revise usted, nos pregunte, investigue. Nosotros no somos antialcohólicos. que beba el que quiere y el que crea que es capaz de tolerar la bebida. Simplemente damos las pautas para que para que se examine. Exactamente. Igualmente, el que sabe que tiene problemas y quiere beber, hágale, mío. Usted tiene cédula, úsela, si beba, sabe lo que le queda, grada de la locura o la muerte, no le queda otra alternativa. Para los borrachos tenemos clarito, clarito, como dice la salsa, hospital, cárcel y cementerio, no hay más, pero pueden hacerle tranquilos. No nos vamos a poner nerviosos ni celosos ni enojados, absolutamente nada. A mí no me afecta en absolutamente nada que otro beba. No me afecta. Y si después de haber ido a reuniones, de haber recibido el mensaje, de saber de qué trata Alcohólico Anónimo, de haber leído todos los libros de la comunidad, vuelve a beber, no hay problema. Usted alguna vez dijo que tenía problemas con el alcohol, esa es su casa, entre cuantas veces quiera, que no hay ningún problema. Siempre era bien recibido. Bueno, señores, se nos termina el tiempo, entonces nos quedan pendientes para el próximo programa, es una forma de engancharlos para que nos sigan en ese espacio del grupo de la seguridad del municipio de Yerumal. Pendientes para el próximo programa, señores, dos tipos de... Sí, nos faltó hablar de dos tipos de maridos alcohólicos según la literatura. En el próximo programa buscamos la manera de hablar sobre ellos y nuevamente agradecer a Tan Paisa, a Camila, a Miguel, y... Milena en la programación. Milena en la programación, no te había visto, qué pena. Calladita. Igualmente, extenderle nuevamente la invitación, siempre nuestras puertas están abiertas, siempre habrá una persona atenta para recibirlo y tendrá una capacitación especial para darle una bienvenida como persona que busca ayuda, como persona que busca información o simplemente porque es un estudiante y quiere conocer la filosofía del Cólico Anónimos. Yo... Yo siempre he notado que mi señora lleva el mensaje con mucha alegría y sabe que tiene mi permiso de decir quién era yo, cómo actuaba, cómo lo hacía y todas esas cosas. Para mí, ya es mucha gracia, es mucha alegría saber que mi historia pueda servirle a alguien. Me contaba el compañero Darío ayer que yo nunca lo había escuchado cuando estaban buscando una de las alcohólicas o inactivas, claro está, una de las esposas que escribiera estas páginas le dijeron a Lois, la esposa de uno de los cofundadores, ¿escribe usted la historia? Y dijo que no. Sería que la historia de ella con el cofundador era muy honda, era muy grave, que no se sintió capaz de relatar todo lo que este hombre le hizo y se hizo en su vida alcohólica. Es muy buena pregunta, pero Lois, que se puede decir que fue cofundador en Alcohólico Anónimo, porque fue la más sufrida de todas, no fue capaz de contar la historia sobre su esposo. Muchas gracias, yo espero que nos volvamos a ver en el próximo programa. Así es, y los invitamos a ustedes también y a los amigos, a las familias, a los demás, díganle que también estamos en las redes sociales, en Facebook, como Tampaisa TV. Muchas gracias por acompañarnos y los esperamos en una próxima emisión. Muchas veces me siento solo y me da miedo de las noches. Me gustaría estar más tiempo con mi papá, pero él llega muy tarde y a veces es muy agresivo y trata mal a mi mamá. Me gustaría tanto que mi papá no tomara más.